¡Hola mis amores! Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Cintia y yo estoy súper contenta de tenerte aquí. El día de hoy voy a estar haciéndoles un tutorial de maquillaje con sombras azul rey, espero que les guste. La paleta que vamos a estar utilizando es la paleta de Birthday Week y pues nada, vamos con el video. Para comenzar voy a estar aplicándome corrector en el párpado. Listo. Y lo voy a estar difuminando con un pincelito de este tipo, planito. Voy a estar tomando un pincelito de este estilo, es Kabuki y es en forma de bisel para aplicar el primer color de transición. Así que voy a tomar mi paletita de Birthday Wish y voy a estar eligiendo este tono de aquí. Este va a ser el primer color que elija. Lo voy a estar aplicando por todo el párpado fijo. Voy a hacer lo mismo con el otro ojo. Ya que aplicamos el primer color, el color de transición, voy a estar tomando esta brochita de aquí. Como pueden darse cuenta es en forma como de bisel. Y voy a estar tomando este azul un poco oscuro que ven aquí, en esta parte de aquí. Voy a estar tomando un poquito. Y voy a estar aplicando en el pliegue entre el párpado fijo y el párpado móvil. Este color sería pues la base para aplicar el otro color que vendría a ser el azul rey. Voy a difuminarlo muy bien para que ambos se mezclen. Un pincel un poco gordito, un poco anchito que vendría a ser este de aquí. Y con ese pincel voy a estar tomando ahora sí lo que es el azul rey, que viene siendo este. Voy a estar aplicando el color azul rey por todo el párpado. Voy a estar aplicando en el otro párpado. Con esta brochita de aquí, un poco sueltita también, voy a estar aplicando en esta área lo que es la profundidad. Entonces voy a elegir este color que es como un cafecito. Pero en realidad una vez que lo pone se ve como tipo negro, como oscuro. Está muy bonito este color. Y recuerden que la profundidad es de la mitad hacia abajo. Voy a estar haciendo lo mismo con el otro ojo. Ahora voy a estar tomando este pincelito pequeñito. Y voy a estar aplicando lo que es el color vainilla para iluminar en el inicio y aquí arribita de la ceja. Comenzaré por mi ceja. Ahora voy a estar haciendo un delineado de gato. Voy a tomar este plumín que como me gusta. Y voy a estar haciendo el delineado. Disculpen si veo hacia abajo, pero estoy viendo al espejo. Primero voy a hacer una línea de esta forma. Y voy a estar haciendo en la otra línea del otro lado. Bueno, ya quedó listo nuestro delineado de gato. Ahora voy a estar tomando un poquito de sombra café de aquí. Y voy a estar con un pincelito súper pequeño tipo bisel, como pueden ver aquí. Voy a estar poniéndome un poquito abajo de la línea de agua. Ahora voy a estar tomando mi enchinador de pestañas y voy a rizarlas un poquito. Voy a tomar el espejito de la paleta. Voy a estar tomando este rimel de la marca IM, que me gusta muchísimo. Lo uso siempre como pre-rímel, pre-base de rimel. Debo admitir que me ha gustado muchísimo que esta paletita incorporara un espejito. Y lo digo porque hay algunas paletas de sombras que no vienen integrado al espejo. Solamente vienen las puras sombras. Y bueno, la verdad es que me ha parecido muy útil que tenga un espejo. El espejo realmente es de buen tamaño. Ya terminé de aplicarme el rimel. Ahora voy con este de aquí, que es de la marca Kegel Javive. Y este me fascina. A mí me gusta mucho peinar mis pestañas después de haberles puesto rimel. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan los grumos. Y digo, estos rimel que les mostré no dejan grumos. No dejan una consistencia grumosa. Sin embargo, como quiera me gusta peinarlos para que quede muy bien esparcido el producto. Voy a estar peinando las pestañas. Tengo dos. De hecho, siempre trato de tener muchos cepillitos de estos. Porque pues me sirven mucho para las cejas, para las pestañas. Ya va en gustos. Bueno, ya quedó el maquillaje de ojos. Ahora sí nos vamos con la base. Y bueno, pues para la base yo utilizo esta base que está aquí, que es de la marca Pink Makeup. Es el tono 100, color pale. Me gusta que tiene mucha cobertura. Realmente no tengo que ponerme mucha. Y es una base liviana, no es una base pesada. Lo cual también me gusta mucho. Y voy a empezar con la brochita de cola de mojete. Voy a estar aplicando la base. Todos los movimientos ven hacia afuera. Siempre hacia afuera. ¿Ok? Ya que quedó nuestra base. Ahora seguimos con lo que es el corrector. Voy a estar tomando este corrector de la marca IM. Y voy a estar aplicándolo en triángulo. Así. De esta forma. Voy a estar tomando esta brochita que es de lengueta de gato. Y voy a estar expresiendo el producto por la zona de la ojera. Para que no se vea. Últimamente me he estado desvalando un poquito. Lo bueno es que ya está volviendo como que a la normalidad mi sueño. Ya me estoy durmiendo más tempranito. No me gusta tener ojeras. Lo detesto. Ya que tengo el corrector. Ya que tengo la base. Ahora voy a estar pasando a lo que es el iluminador. Voy a estar poniendo un poquito aquí. En esta área. En la nariz. Un poquito. En esto de aquí. Un poquito. Y aquí en esta zona. Sigue mirando. Con esta brochita voy a estar difuminando todo el iluminador. Y para el contorno voy a estar aplicando este de aquí. Que es de la marca NYX. Voy a estar aplicando un súper poquito. Ya que esto pinta demasiado. En serio. Demasiado. Un poquito aquí. Se va a poner un poquito para aquí. Aquí en la nariz. Para afinarla un poco. Y ahora sí que empieza el reto. Estaré tomando lo que es esta brochita de aquí. Y pues que empiece el reto. ¿Ven que pigmenta demasiado? Y ya está. Ahí vas a un poco. Y hay departments. Taca-taca-taca-taca-taca-taca. Y ya está. 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 Gracias a ti. Ya está. Gracias a ti. esto es un proceso un poquito tardado así que no se desesperen todo saldrá bien si les queda así no se espanten es normal tenemos que seguir difuminando las primeras veces que yo me empecé me empezaba a aplicar lo que es el contorno yo recuerdo que decía ¿qué? porque pues no salía el color no sabía no sabía cómo difuminarlo solamente que sí al principio cuando yo comenzaba a aplicarme esto del contorno del iluminador veía eso de que pues no salía el color y yo me quedaba así como de que ala no ¿qué hice? pero no no se preocupen todo sale todo sale bueno el iluminador es de la marca Revolution es el tono C2 para quien lo quiera buscar así está es súper chiquito súper mini mini el contorno es de la marca NYX aquí está ya se los he enseñado bastante y bueno pues es el tono CW07 porque voy a estar utilizando esta brochita de aquí y este rubor de aquí que es de la marca Palladio este yo lo compré en Sally de hecho la mayoría de las cosas que yo les estoy enseñando lo pueden encontrar fácilmente o en internet por marcado libre o en Sally o también está la tienda de viso muy buena por cierto voy a estar aplicando lo que es el rubor en forma de jota y arribita del contorno ¿ok? empezamos hacia acá y terminamos hacia arriba si se dan cuenta es así como que leve el rubor ahora hacemos lo mismo del otro lado si queda así como que un poquito cargado como este pueden buscar otra brochita que no hayan ocupado y simplemente quitan el exceso y ya está y ya está ahora solamente queda poner el labial y listo ahora para el labial voy a estar utilizando este de aquí que es de Yuya me gustaron demasiado estos labiales de hecho el siguiente paso es este hacer un tutorial con estas paletas y labiales la verdad es de que me fascinaron yo admiro mucho a Yuya bueno así es como ha quedado este look espero que les haya gustado bueno este tono es el de la sirena pero si ustedes quieren pueden poner otro tipo de labial pueden poner uno más este más bajito pueden poner un nude por ejemplo yo porque en esta ocasión quise traerles algo diferente espero que les haya gustado mucho este maquillaje si es así por favor dale me gusta y compártelo me ayudaría muchísimo que lo compartieras por favor suscríbete al canal para que seamos más en esta hermosa familia que va creciendo cada día y pues nada los veo en otro video bye